Vamos a ver si esto cambia en lo que comentábamos. Lado azul. Es decir, la Senna y el Varus son totalmente tradeables. Podemos hacer el primer pick del Varus. Al tener el lado azul, para mí y el Val de Bi, debería ser Maokai, salvo que queramos picarlo nosotros, que además al Yoya se le da muy bien. Aquí la putada que tenemos es el Draven. Estás obligado a banearlo por Hansama, si no, no entraría en la ecuación. Hansama es lo que tiene. Vale, banean Casante. Ellos es Casante baneado, eh. Y ya te digo, salvo que queramos… Habla la revés, escucha. Qué loco, cómo se adapta G2, tío. Tercera partida y tienen un planning totalmente distinto. Han maneado B, han maneado Casante… Ya lo vamos a ver, pero… No queremos first pickar Twisted Fate. No, Twisted Fate que se va. Y el Van der Maokai, que decía yo… Ahora, para mí estos Varus… Seguimos con la Senna, vale. Para mí estos Varus e InstaLog de Senna. No, pero bueno, sí, en esas dos opciones. Yo te hablaba de que… A mí me gusta Senna. Al final, el trade va por ahí… Sí, no olvidemos que con Senna es la primera partida que perdemos. No sé, llevamos un 4 de 4 con Senna a InstaLog. No nos fuimos un petardo. Mejor Varus, que está de puta madre. Ojo, Azir para Caps, ok. Vale, bien. Es extremadamente bueno con Azir. Va a llevar 300 minions al 25, pero es diferente al Leblanc. Claro. Aquí lo que va a hacer es meter tu ultia a 4. Exacto. Tristana… Tristana… Yo creo que Tristana si sales más adelante en el draft. Tal vez puede salir ahora, pero… No sé hasta qué punto podemos hacer cosas. ¿Por qué crees que preferimos Senna antes que Varus? Es que nos ha ido demasiado bien. Pues es una… Vale, la red que no estaba baneada. Y además mantemos el flex. Yo creo que es una cuestión de confort, sobre todo. Pueden pillar igual tankens aquí, eh. Que les mola mucho también. Antes lo han baneado. Tankens le han dado bastante prioridad. El tema del tankens… El tema del tankens es que aquí te cargas el flex, obligas al Joya a ir con Rael… Y Rael es buena… No, no, no nosotros. Ellos. Ellos. Con el Varus va muy bien, eh. Obviamente no vas a hablar en picar train tankens ahora. No, no, tankens. Ellos me refiero. Sí, sí, sí. Bueno. Talilla. Talilla. Rael es buena contra tankens, ¿no? Para quitarle el escudo y demás. Sí. De hecho, sí. De hecho, es bastante buena. Me gusta mucho esta talilla porque con talilla propones lo que decíamos. Puedes tener tú la iniciativa en Erling, los primeros minutos, ser tú quien hace las rotaciones, estar por delante de Caps… Yo creo que contra G2 es clave. Y aquí, Nautilus… Entonces… Bueno, setup estándar por parte de toda la… Nosotros… Ellos yo creo que van a banear la parte de junglau top. Bueno, lo que nos queda, ¿no? Lo bueno es que la Rael es flex, piqué. Para mí, tiene más valor el Brand acompañado de algo. Nosotros no sé si lo baneamos. Un Brand apetece. Juraría que a Jake lo hemos visto con Brand. Creo que no. Yo diría que no. Cuando se ha empezado a jugar, creo que ellos… Solo han jugado contra B10, puede ser. Me parece. Entonces… ¿Creen que Rael es jungla? O directamente quieren forzar Rael support porque no quieren jugar contra Braum? Exacto. En el momento en que manean Braum, yo creo que tenemos que ir con el band del Viego… Ah, baneamos Siver. Hostia. Con el band de… Lo que solo merecen jungla, puede ser… Mira, a Viego le gusta mucho a Jay. Sí. Es verdad que… La Lilia antes la hemos baneado. Correcto. Y… A ver qué quitan ellos. Yo… Si quieren quitar Disengage… A ver, pueden quitar Renata. Ah, el Tankange. El Tankange que se va. Tienen que jugar más Rael support, eh. Sí. Sí. No sé si tenemos otra opción mejor que Rael support. Creo que no. Algo Samendel, Tankange de Álvaro, eh. Eh. No hemos jugado nunca Tankange, eh. Renata abierta, pero no la vas a jugar a Renata. Es la partida de sacarse algo como un chogaz abajo, tío. ¿Con mucho qué? No, como un chogaz. Ah, como un chogaz. No creo, no. A ver, está… Cusión, que saca Cusión, como este, con el Querida, tú. Es que… A ver, nosotros… Estamos chinzao abierto. Le damos mucho valor a la Rael support. Y eso es un hecho. Pero viendo los bandes G2, no sé si es que lo que creen… Bueno, no sé. Ahora veremos el Draft, la verdad. A ver, tenemos chinzao abierto. A ver, a Brandz, a ver qué hacemos nosotros en la jungla, ¿no? Que puede ser Rael, eh. Vale, ahí está el viejo, que decía yo. Es el mejor campeón de Yike. Sin duda, es el viejo. Sácató una lella, Javier, con dos cojones. Yo creo que juegue viejo antes que Brandz. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sácató una lella. Y sin bis… Gracias. ¿Quién quiere agua, chicos? Yo, por favor. Sejuani… ¿Quién quiere agua? Sí. Sejuani está por ahí también. ¡Belvet! Ojo. Pues es la partida, eh. Hostia, pues… Me gusta, eh. ¡Y el Rumble! ¡Belvet, Rumble! ¡Belvet, Rumble in the jungle! ¡Belvet, Rumble in the jungle! Dos campeones… Rumble, que no lo ha jugado Mirwin, si no me equivoco. Y Belvet, que el Joya solo lo ha jugado en dos ocasiones. Un Rumble a ciegas que no sé si lo pueden castigar. ¿What? Lillia… Lillia Top. Lillia Top contra Rumble. No, Rumble contra Kenny es un matchup que hemos visto alguna vez, ¿no? Sí. Y Lillia Top contra Rumble también lo hemos visto, ¿eh, Quentin? Hay que decir, Kennen. Kennen para Broken Blade. Broken Blade juega mucho, Kennen. Sí, David, David. Estaba pensando que Mirwin es especialista en coger… A ver, picks, vamos a decir, exóticos contra Rumble, como el Fiddle, que tanto le gusta. Sí, es verdad, Quentin, que si el counterpick es para el Top laner, obviamente va a sacar una chiseada sí o sí. Correcto. Al final es lo que tiene el lado rojo. Aunque podría haber optado por algo estándar. Kennen, Broken Blade lo ha jugado mucho. No tiene especialmente setup de Wombo Combo G2, pero tiene unos flanqueos muy poderosos con Kennen y con Diego. También tiene a Nautilus, tiene una cadena de CC muy importante. Skyeng, ¿cómo ves a Velvet? La veo muy bien. Además, yo creo que con esto tenemos lo que estábamos diciendo antes, que nosotros podemos ser proactivos en los primeros minutos. Podemos ser nosotros quien le proponga el juego a G2 en vez de G2 a nosotros. Y eso es algo que es fundamental contra un equipo como es el de Caps. Así que estoy contento, nos hemos adaptado, tenemos lo que necesitamos para ganarles. Ahora ya falta ejecución, estamos jugando una final contra G2, gente. Vamos a ver qué tal es a Velvet por donde tira, porque no sabemos si iba a ir un poquito más al Freezer o como el otro día que la llevó full daño. Reven, ¿cómo es Rumble contra Kennen? Se te escucha, acércate, acércate. Rumble contra Kennen… Es matchup relativamente igualado. Me gusta quizá más incluso el uno contra uno Rumble, pero el problema vienen a ser los ganqueos. Ambos son muy frágiles a ganqueos, sobre todo rumble. Claro, Rumble peor con el Kennen. Claro. ¡Vamos, vamos, va, tío! ¡Va, que estamos en la final de la vez! ¡Que esto no es cualquier cosa! ¡Vamos, vamos, vamos, desde el mapa! ¡Vamos! Quiero ver si Mirwin va con Prender o con Teleport, importante… Vale, va con Teleport. No pretende tampoco forzar demasiada ventaja uno contra uno. Y ahora nosotros vamos a invadir, yo creo que es lógico. Sí, pero cuidado con los ganchos, ¿eh? Venga, va. Vamos, señores, va. El guard típico… Cuidado, Álvaro, se ha colado. Álvaro, se ha colado. Álvaro, se ha colado. Y ahora Álvaro va a aguantar ahí… Lo están pingando, se la huelen. Que no haya ningún desastre, ¿eh? Sí, pero se lo huelen, lo de Álvaro. Con el salto. Con la W doble, sí. Pero se lo saben, lo saben. ¿Pero vamos a banquear top? Ah, por cierto, muy importante leer el game de Belvez, ¿eh? Supongo que ya lo sabéis, pero… Belvez, personaje importante de estar por delante. Vamos a saltar por la… No, estamos buscando al Kennen para forzarle el flash. Pero se lo huelen. A ver, ahora… No. No, 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 no. Se lastima, ¿eh? Pero bueno, le hemos guardeado al Viego la parte del topside, así que tendremos información de si va a Golems y eso nos dice todo el passing. Vale. Pues ya empieza la partida, ahí está. No hemos encontrado nada, así que nos volvemos para línea. Y a ver qué hace el Joya. ¿Qué passing te gustaría, Skyeng? Pues ir para la top lane, es lo que ha dicho Reven. Son dos top laners que necesitan prioridad en la jungla. Así que cuanto antes llegamos a top mejor, le vamos a ver si va a Golems. Así que tendremos que tener toda la info. El Joya que empieza en los picuchillos también lo hace en Viego. Ha empezado un poquito tarde el Joya, ¿verdad? Esaus con Reel, ¿no? Antes fue con Ignite, creo. Sí. Así pueden utilizar también para el Kennen, ¿verdad? Kennen y Viego, sí. A cambio, el Joya lo que hace es hacer la ruta de empezar en picuchillos para que los campamentos pequeños salgan antes y consigues level 6. Pero no ha empezado cuando han salido… Ha cancelado el segundo y medio. Creo que Viego va a hacer tres campamentos top, ¿no? Da la sensación que sí. Pero lo sabemos, porque ya lo hemos visto haciéndose rojo también, ahora va a Golems, así que sabemos que Viego acaba en top. El tema es que con un buen flash de Mirwin, yo creo que sobrevivir. Mirwin tiene los arpones para respetar la distancia. Se ha empezado con la E, Mirwin, ahora debería tener el escupellamas, solo nos están enfocando en el carril central, parece que no. Parece que va para la… Ha limpiado el ward, de hecho. Ha limpiado el ward. Sí, sí, sí. Tenemos info, ¿verdad, Sky? Si no me equivoco. Sí. No lo ha limpiado, pero sabemos que va hacia abajo, así que… Ambos junglas lo saben. De hecho, el rojo… O sea, tiene información de Velvet también, porque lo han visto en el rojo hace un rato. Así que de momento todo normal. A ver qué tal las oleadas, porque sabemos que Viego va a acabar en bot. Sí, sabemos que Viego va a acabar en bot. Cankeando, no creo que pueda divear. No tienen la oleada preparada para divear, evidentemente. Broken Blade quiere buscar el tradeo con la E. Cuidado con Mirwin, que tiene la oleada debajo de torre. Mucha persona aquí por parte de Kennen, que va a poner ese guardián de visión, porque sabe que Viego va a ir al río de bot side. Nautilus, que también se está moviendo. Y de momento todo neutro. También Broken Blade tiene que tener cuidado. De hecho, ya se está yendo a base. Dudo que use el TP. Va a ir a por preferencia, tal vez, para que tiene oro Broken Blade. Sí, vamos a verlo. Hay tradeo en el carrer inferior. No nos vamos, locos. Bueno, te digo, anclazo de Nautilus contra la pared. Eso nos da bastante info. Eso está muy bien, sí. Todo lo que sea. Trades, cortos… Pero mucho cuidado aquí, Flash ataque básico. Sabemos que Viego está en bot side, eh. Eh… No lo estamos viendo ahora. Viene Mikixx con el Flash. Viene Mikixx con el Flash y nos estamos oliendo algo. Nada, doble, doble. Viene Mikixx con el Flash. Han pillado Álvaro. Álvaro que tiene el Flash disponible. Álvaro va a tener que flashearnos. Vale. Vale. Flash por Flash. Flash por Flash y tenemos la info. Álvaro aquí aguantando. Tenemos que curar todavía, eh. Hemos aguantado también porque estábamos muy bien en el 2 contra 2. Nos habría sido tan clave o tan claro el gankeo de Jaik. Flash por Flash. Al final es Flash por Flash. De Saus, vale. Nosotros tenemos el curar. Hemos sacado el prender. O sea, en términos de aguantar dos para dos, dos para tres… Sí, dos jamones por dos jamones, básicamente, sí. Cuidado ahora con Mikixx. Cuidado ahora con Mikixx que está escondido. No sé si quiere volver Viego. Parece que va al carril central. Hay que tener cuidado con Viego porque no está el Joya por el carril inferior, que está invadiendo los picuchillos. Lo van a ver ahora salir. Cuidado con esto. Cuidado con esto, Cam. Parece que se la pela el Joya, sabe que no le puede hacer nada. Son colegas. Estamos yendo por Viego, pero no. Cuidado, cuidado, cuidado. Flash por Flash. ¡Ay, qué lástima! Vale. Si le llega a dar la Q… Pero ni siquiera era nuestro. Era el Hexflash. Sí, sí, sí. Flash solo por colapsar. Bien. Es importante quitarle el Flash a Viego, eh. Le quitas el Flash Sturk, que es clave. ¡Qué buena! ¡Fresquito, ahora con el tradeo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo puede matar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fresquito! Como le gusta jugar tan agresivo. Me flipa, loco. Intenta siempre buscar la kill, eh. Esto es lo que decíamos. Luego, Cam va a tener 300 minions y se va a hacer una cuadra con ulti. Pero al principio es que ahí no es una Leblanc… No es una Leblanc, por puto. ¡Sumo a top, te mato! Hasta que no tengas seis, no tiene ventana para matarte uno para uno a la tarilla, ¿sabes? Que luego te puede meter algún uplay con el ulti, pero… Bueno, la partida ha cambiado, eh, respecto al anterior. La partida ha cambiado. Es verdad que Alvaro no tiene Flash. Por favor, aprovechemos que no tiene Flash. Mirwin, de momento, cuidado con ese nivel 6 de Broken Blade. Por favor, te lo he controlado. Llega la oleada debajo de la torre. Mirwin, respeta. Mirwin tiene que tener mucho cuidado en este inicio de partida. Le va a llegar la oleada debajo de torre. No debería tener ningún tipo de problema. Ahí está, respetando. Mirwin sabe que tiene un campeón bastante débil al principio. Se mueve muy rápido, aún así, por la pasiva. Ya, pero no le puedes encerrar, ¿sabes? Yoros simplemente quieren cubrir la parte de que el viego no esté, ¿sabes? Sí, y Mirwin pilla el level 6. Y Kevin es muy importante con Belvez, por la pasiva y tal. Funciona muy bien. Míkix viene al car el inferior. Oleada controlada. Esta espada de Doran es decisiva de cara a pelear en el río ahora, la que se ha comprado el Yoya. Level 6 para Fresco, güey. Level 6 para Fresco, güey. Level 6 también para Caps. Cuidado aquí. Álvaro preparado en medio. Y sobre todo, los típicos nivel 6. Quiere ayudar a crashear la oleada. Álvaro, cuidado, que no tiene el flash todavía. Le queda muy poco para recuperarlo. De momento, no hay primera sangre. Vale, Kevins. Estos son Kevins. Está un poquito por delante en Experiencia, no mucho, porque Jek también va a subir al 5. Álvaro y así vamos a hacer los Kevins. Sí. En top, de momento, Reven, la línea bastante bien. Bueno, Kevins por dragón. Ahí está. Y, de hecho, sí. Dragón de montaña para ellos y nosotros nos quedamos los Kevins. Vale, tres Kevins por dragón de montaña. Bueno, ahí está. Bueno, bien. Alaka, que se va a llevar Barus en el canal inferior. Partido completamente igualado. Y Mikix, que viene a medio. Cuidado. Cuidado con Mikix, por favor, Fresco, güey, respeta. Por favor, Fresco, güey, respeta. Mirwin, que parece que ha tirado el teleport y está jugando un poquito más agresivo. Broken Blade, que no ha gastado el TP. Sabemos que están en el dragón y el Joji… El Joji al 6. Cuentín. Esto está muy bien. ¿Qué nos decías? Cuentín, perdona. Decía justo eso, que el Joji va a subir al 6 con el campamento, ya que acaba de subir a 5 en el dragón. Sí, exacto. Eso está bastante bien. Va muy fuerte el Joji. Le saca ahora mismo medio level. Vamos a ver que no tenga mental muy en bot. Tiene que aprovechar esto. Cuidado. Está aquí Viego. Cuidado. No sé si pueden divear. Cuidado, no nos pongamos agresivos. Es 6 Hansama, eh. Cuidado. Es 6 Hansama. No tiene level 6 Supa. El Joji le está robando el rojo, eh. Cuidado, Álvaro. No tiene flash. El Joji le está robando el rojo. Eso sí, el Joji ya está level 6. Se han hecho sus picuchillos. Diría que también sus golems y ahora el rojo. Sí, cuidado, eh. Cuidado con estar en medio. Cuidado con estos movimientos. Álvaro sin flash. Me da miedo. Lo va a recuperar. A ver si puede derrotar también, fresco. ¿No? Si intentas sacar una jugada por ahí o algo. Sí. Es difícil, porque te está macheando un poco lo que son las Waves. Vale. Bien. Bueno, el Joji a level 6. Bien. Bueno, bien, Skyn. Sí, bien. ¡Mira, mira, mira esta Joji, eh! ¡Mataos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Ha sido de repente. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué limpio, loco! ¡Qué bonito, qué limpio! Si no ha podido gastar y flash. Qué bien, qué bien. Le ha dado ya a Fresco y dos W de esas. Dos W de esas, eh. Y muy bien la sinergia, eh. Senna no ha dudado y en un momento está mirando y pum, R. Y ojo arriba, ojo arriba, eh. Ojo arriba. Ulti de Talía, tal vez. Ulti de Talía, por ulti de Rumble. Mínimo deberíamos gastar y flash. Ulti de Talía, Broken Blade ha adelantado. Fresco y no lo ve claro, ¿no? Le pueden huer. Tiene mucho daño, Kennen. Tienen aquí se giró. Calma, calma, calma. Primera sangre que se ha llevado Supa. ¡Qué bonito lo hizo Fresquito, Reven! ¡Qué bonito lo hizo el soldado cántabro! Primera sangre que se ha llevado Supa. Muy bueno esto, porque encima son dos asistencias y un kill que le das a la botlane que hace que de golpe Supa se ponga por delante en oro, ¿sabes? Es brutal. Hostia, el yo ya empezó volando, eh. Sí, me gusta. Eso me gusta, eh. Va, va. Va muy por delante en tempo y cuidado con los 6 Kevin. Tenemos que buscar 6 Kevin sobre todo. Inicio de partida muy diferente, Reven, al partido anterior. Minuto 8 o 9 que estábamos muy trobados. Le ha vuelto a dar otra. Le ha vuelto a dar otra. Viene con todo el combo. Le podemos matar. Cuidado con la falange. Tiene el stun. No tenemos daño para matarlo. No tenemos daño para matarlo. ¡Qué lástima! Caps que se va muy tocado. No tiene TP. Ganamos la prioridad para ganar toda la info en el Río. Cuidado, cuidado, Nana. Álvaro igualmente está bien. Caps está muy tocado en medio. No tiene ulti, eh. Caps está muy tocado en medio. Estos son placas en medio. Estos… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡FlexCovey! ¡La puta madre que te parió! Qué pena que Supa no tenga ulti, macho. Hemos visto flashes en top y ultis. Flashes y ultis. ¿Qué ha pasado en top? Flashes y ultis. Sí, sí. Ha llegado Velvet. Creo que estaba Velvet también. Sí, creo que estaba Velvet en el cardín inferior. No hay nadie en bot. Se tiene que venir… Oye, 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 oye. ¡Ojo! Cuidado, viene yo ya con la jugada. Vale, vale, vale. Queda un golpe, flash por flash. Flash por flash. Me gusta esta jugada. Otra vez Diego se queda sin flash, Reven. Otra vez Diego sin flash. Pero le estamos comiendo toda la parte del red. Le estamos robando todo el rato. Pero ya es otra partida. Esto de la anterior partida es otra partida. Nos hemos adaptado por completo a los errores de la segunda partida. Que ha sido más que de juego de draft. De draft. Estoy de acuerdo. Es el setup mucho más potente en el mid-game. La han aprovechado. Y ahora somos nosotros los que estamos siendo proactivos. Exacto. Y es que Leblanc es otro rollo, Reven. Leblanc te permite controlar todo el mapa. Frescowil le va a cortar el back. Arriba no sé qué está pasando en el matchup. Hay ventaja para Broken Blade. Es verdad que Mirwin acaba de llegar debajo de todo. Lleva alguna placa. Lo va a ver, eh. Lo sabe Mirwin. Sí, lo saben. Lo sabe Mirwin. Lleva alguna placa también. Lo está pasando mal Mirwin con Rumble. Sí, dos placas, de hecho. Luego ya Rumble se convierte en un bicho, eh. Sí. Mira, cuidado con este campeón porque es el mechero. Tiene el equilibrador Rumble, ¿no? Creo. Eh, lo ha usado antes. No, no lo tiene, de hecho. De hecho, lo ha usado junto a la Tormenta Eléctrica de Kennen. Y los Kevins que aparecen en 10. Repetimos porque es muy importante, creo, eh. Y somos cinco en la parte de mid-topside. Kennen abajo, sin TP. Así que estos Kevins tienen pinta que es para nosotros, ¿no? Porque Mirwin está por la zona. Por cierto, son muy buenos porque yo ya tienen nivel 6. Por lo tanto, aquí pilla la pasiva. Tenemos ventaja numérica en Kevins. No creo que G2 lo pueda pelear. A ver, está Miki. Álvaro no es level 6. Esto me jode mucho. Y encima con Rel, eh. Son muy rápidos. Álvaro no es level 6. Esto me jode mucho. Nos vamos a llevar esto. Ya ha pillado una pasiva, eh. Ha pillado una pasiva. No debería podernos pelear. Cuidado con esto. Fresco, güey, que aparece. Mira, mira, Fresco. Mira, Fresco. Le va a dar otra vez la pilla. No tiene flash, eh. Le va a dar otra vez el SD. Eres muy bueno, chaval. ¡Eres muy bueno, chaval! ¡Eres muy bueno, chaval! Vamos. ¡Eres muy bueno, chaval! Nos han robado un Kevin. ¡Eres muy bueno, chaval! ¡Eres muy bueno, chaval! Fresquito, qué bueno eres. Jake no está pudiendo jugar Skyn ahora mismo. Sí, no está pudiendo jugar con este viejo. Le estamos cancelando todo y, de hecho, definitiva para huir. Cinco Kevins, que ya recordemos que a partir de los cinco ya empiezan a salir los bichitos. Justo lo que quieres con Velvet. De momento, muy buen early. Y la kill para Supa, eh. Sí, Supa. Una Sena 2-0. Sí, Supa 2-0. Me gusta, me gusta. Me gusta la Sena por delante. Evidentemente, G2 te castiga. Cinco Kevins a uno. Queríamos los seis. Pero es verdad, Quentin que ha salido bien. Cuidado, que le pueden buscar aquí a Mirwin. Cuidado, que pueden buscar acción sobre Mirwin. Está alguien más a partir de Keren. Cuidado con Mirwin, porque Mirwin está muerto. Cuidado con Mirwin, porque Mirwin está muerto. Que tire la R y limpie la wave, al menos. Que tire la R y que limpie la oleada. Mirwin, a ver si lo hace. Cuidado con Mirwin, quiere limpiar la oleada. Quiere ganar un poquito de tiempo. Va a limpiar toda la oleada. Va a limpiar toda la oleada. Mirwin esquiva todo. Mirwin esquiva todo, le va a dar la E. Se la quieren dejar a Hansama. Se la quieren dejar a Hansama. Bueno, ha ganado un poco de tiempo. Sí, ha ganado bastante tiempo. Se la llevó a la guay. Sí, se la llevó a Hansama, eso sí. Tenemos mucho tiempo en top y tenemos cinco Kevins. A ver qué sacamos de la parte de arriba del mapa. Bueno, qué lástima. ¿Por qué han pillado a Mirwin en esa posición? Es que no se esperaba la cazada. No, Uta de dragón. De hecho, nos ha pasado también. Segundo dragón para ellos. Sí. Es segundo dragón para ellos, pero es que aquí reventamos, eh. O sea, esto para Supa… Vamos a sacar muchas placas. Es que no va a venir nadie, eh. Va a venir Brokebrane, pero va a venir tarde. ¿Primera torre se la llevan ellos? Dame un alma tecnoquímica, por Dios santo. No sé si la llegan a tirar. Alma tecnoquímica, eh. No tiran torre ellos, eh. De hecho, nosotros sí que la podemos tirar, quizá, con el Yoya. A ver, está el Yoya. Tenemos los Kevins. Tres placas para Supa. Estamos denegando muchas waves aquí. Estamos denegando muchas waves. Hansama se va a llevar la torre de bot, me imagino. Sí. Se la va a llevar. Esto va a ser torre por torre. Cuatro placas en el carril superior. Sube mi Kix también, Brokebrane quiere defender la oleada. La primera torre que se la quiere llevar, o bueno, quiere igualar la torre, Supa en este caso, quiere llevarse la quinta placa. Parece que Brokebrane la quiere defender. Cuidado, Supa. Se pone Brokebrane agresivo, mi Kix que no llega. Me pega, loco. Y se va a llevar la primera torreta. El tirador francés se la llevó Hansama en el carril inferior. Nosotros, que la de top, la hemos dejado muy tocada. El Yoya preparado en medio. Escondido el Yoya, level 9. De momento estamos 700, Nodo por delante. Nodo con qué, Skain? Nada, nada. Está viejo, pero parece que no. Cuidado con esta jugada, vamos a ver si hacemos algo. El Stunt no ha impactado, mi Kix está vendido. Va a tener que flashear, mi Kix. Llega la ulti de mi Kix, ganando tiempo mi Kix. A ver si tenemos daño para matarlo. Llega el Yoya, mi Kix está muerto. Y Torre. Y esto es Torre, mi Kix está muerto. Gracias, Miguelito. La kill se la queda el Yoya, Torre, que también nos llevamos. Y estamos. Habrá 2000 de oro por delante. Rumble, que llega a medio. Puede tirar la ultima. El Yoya lleva una feidad histórica. Sí. Quedan 20 segundos para placas. Cuidado aquí con Supa. Cuidado, Supa. No, no, no. Cuidado, Supa. ¿Qué cojones acaba de pasar? Esto es un dos contra uno. Tiene flash. Tiene flash. Pero tiene el ulti otro. ¡Oh, qué putada, Shutdown! ¡Oh! Lo han baiteado, tío. Lo han baiteado. ¡Qué putada! ¡Qué putada de las gordas! Sí, pero son más calentadas, yo creo. ¡Qué putada, sí! ¡Oh, Shutdown para Viego! Me cago en la puta. Bueno, va, seguimos. ¡Qué putada de las gordas! Cuidado, Vana por Fresco. Cuidado, Vana por Fresco. Lo han visto. Fresco en problemas. Fresco se puede morir. Fresco tiene el flash disponible. Mi Kix no tiene flash. Mi Kix no tiene flash. Mi Kix está muerto. Mi Kix está muerto. Mi Kix está muerto. Quil para el Yoja. Por favor, Cuentín, una buena noticia. Gracias, gracias, Mikis. Con el ancla, ha hecho que Hassan ha fallé la Q. Sí, 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 sí. Va, seguimos, chicos. Va, 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 va. El Heraldo y transformación para el Yoja. El Yoja va hasta arriba, eh. A pesar del shutdown que se acaba de llevar Viego. Sí, le sacaba a Milipigón. Este Heraldo es para abrir medio, eh. 100%. Y sobre todo, cuando ellos busquen el dragón, nosotros presionamos en medio con esto. ¡Va, va, 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 va! Vamos, tíos, va, que estamos ahí, va. Vamos. La partida va muy bien nosotros. Estamos muy bien en tempo, sí. Sí. Sabemos que está aquí. Sabemos que está aquí. No tiene este yo. Sabemos que está aquí. Bien, protegemos el este. Cuidado, Mikis no tiene flash. Mikis no tiene flash. El Yoja llega, por favor. Mikis no tiene flash. Gracias, gracias. ¡Fuerto! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Tenemos el Heraldo. ¡Otra cazada sobre Nautilus! Lástima que la kill no se la llevó el Yoja. Pero, señores… ¡Vamos, cinco kevins, cinco kevins! ¡Estamos en la tercera! ¡Y estamos por delante en cuenki! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Seguimos, y seguimos, y seguimos! ¡Pueden ser dos! ¡Este error de Mikis le va a salir muy caro a G2! ¡Dime que son dos, por favor! ¡Llega G2 al rendero! ¡Los TPS a la espalda! ¡El nuestro también llega! ¡Llega Midwin con todo! ¡Tres K-wills para todo el mundo! ¡Kams enterrado! ¡Kams muerto! ¡Kams muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene Broken Blade! ¡Tiene todo disponible! ¡Qué buen ulti el Rope! ¡El equilibrador es muy bueno! ¡Making se puede morir! ¡Cuidado con esto! ¡Nos tenemos que dar la vuelta! ¡G2 que reacciona! ¡Ulti al aire! ¡Mirwin flasea! ¡Va a seguir G2 chaseando! ¡Aquí se va a acabar la jugada! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡No hay objetivos ahora mismo en el mapa, Quentin! ¡Nada, pero para nosotros, dentro de que lógicamente nos han matado, sigue siendo una buena situación de mapa. Tiramos torre de medio. El yo ya debería ser pronto nivel 11. Y esta jugada… Nos han castigao mucho con los flanqueos. Qué buen ulti de fresco, güey. Y mira que la ulti era buena, tío. ¡Ah, que el Varus saca la manchao! ¡Saca el Varus, qué suerte! Pero no queremos esta pelea contra Kennen. Mira cómo va a entrar. Es que Supa no tiene flash. No podemos permitir que el Kennen o… Incluso así entren así con el flanco por Supa. No podemos permitirlo. Ya, ya. Supa tiene que estar posicionado de tal manera que ni Kennen ni Zip te puede tocar. Sí, pero es que Henk ha sido por forzar segunda torre de medio. Ya, ya, claro. Hansama no tiene flash y lo ha gastado por ofensiva. Que estamos bien, eh. Que estamos bien. Va, vamos, eh. Cuidado con los flanqueos. Va, seguimos, va. Y Kennen sin destello. Eso también es muy importante. Mucho sin destello, de hecho. Tampoco lo tiene Caps. El destello más importante es el de Kennen. O sea, Kennen con la tormenta eléctrica te la puede liar. Cuidado, que le pillas y está muerto. No tiene ni limpiar. Hansama no tiene nada ahora mismo. Sale el dragón casi segunda torre de medio. Minuto casi 17 de partida. Al Gioia, que lo van a ver. Supa que tiene ahora mismo 52 almas, Supa. El Gioia que va por el Whitsen, eh. El Infernal del Ingenio de segundo ítem. Sí, va a tirar… La B iba a ser la estándar, la que se jugaba antes. No tiene el destello, eh. No tiene el destello… No llegamos… No llegamos… Está bien, está bien, está bien. Me gusta, me gusta, me gusta. El tema es que si le pilla la W… Buen intento, buen intento. Dragones tecnoquímicos, qué bueno. Sí. Eh, bueno. Sin más, ¿no, gente? Esa jugada me ha gustado, eh, Quentin. Creo que había que buscarla. A mí también. Cuidado ahora con el… A ver. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando en el arbusto… Estamos esperando en el arbusto. Tienen toda la visión ahí usada. Keren tiene TP. Keren tiene TP, cuidado. Álvaro da la vuelta. Estamos viendo a Jake y a cara. ¿El TP lo ha visto Álvaro? Sí, lo ha visto Álvaro, ¿no? Sí, lo hemos pingado. Lo ha pingado, lo ha pingado. No tiene flash. Le quita la piña a Álvaro. A ver quién se lleva este dragón. Álvaro quiere echar a Kennen solo. Álvaro quiere echar a Kennen. No tiene flash. No tiene flash. Qué lástima esas piedras. Qué lástima esas piedras. Cuidado con esto, se lo va a llevar el Yoya. Se lo va a llevar el Yoya. Cuidado, Mirwin en problemas. Cuidado, Mirwin en problemas. Pero Mirwin hace mucho daño, pero Mirwin hace mucho daño. Se va a quedar uno de vida. Cuidado, que viene a Zir por la espalda. Álvaro en problemas. Llega la falange por parte de Kaps también. Esto va a ser muy bueno para el equipo de G2 ahora. Mira, cuidado, porque no hay Nashor. Menos mal que no hay Nashor. Viene con el flash, que está muerto. Zupa está muerto. Me cago en la puta que me mareo, tío. Qué lástima. Creo que ha habido un momento en que podíamos haber ayudado más a Mirwin, tío. Creo que ha habido un momento en que podíamos haber ayudado más a Mirwin. Nosotros hemos usado la ulti de Asena para matar al Kennen. No lo hemos conseguido. Ya. Se ha quedado un pixel. Uno de vida, loco. A ver qué ha pasado aquí, tío. Yo creo que teníamos que haber jugado más juntos. Mira, aquí colapsar… Esa piedra era teamfight, eh. Esa piedra… Esa piedra era teamfight. A ver aquí, ¿qué ha pasado? Mirwin se va para Blockenblade. Vale, Miki flashea. Miki flashea. Ah… Ha sido un mal spot. Ha sido un mal spot, sin más. Es que si el Finghessel no ha podido ni pelear esta teamfight. Qué lástima, que ser Max. En verdad, se beneficia mucho del reset de Viego ahí, tío. Sí, sí, sí. El Viego se ha puesto 4-1. En verdad, tenemos que tener cuidado en aislarnos, como en este caso hecho Mirwin, porque si matan a Mirwin y pilla el reset Viego… Ya. Se ven muy beneficiados con los CDs. Sí, es un marrón que te cagas. Contra Viego, mucho, mucho cuidado con los resets, porque básicamente eso quiere el campeón. Cinco contra cinco, matas a uno rápido, pilla el reset y así todo el rato. Está Mirwin en una situación jodida con Rambel ahora mismo. Tiene shutdown, por cierto… Jaiq va 4-1 con la tontería, macho. Acaba de llevarse una A doble, creo. Uf, qué putada. A ver si puede haber algún error más por aquí, mi kicks. Cuidado con Jaiq. A ver si podemos encontrar alguna cazada. Sabemos que Jaiq no tiene flash. Tienen triple shutdown, eh. Ganar una teamfighter a nosotros nos da… 2.000 de oro. A ver, Jaiq no tiene flash. Jaiq se va. Tenemos presión por aquí. Ganamos la visión un poco. Y Asil metiendo presión en bot. No usamos el sweeper. Cuidado. Ha sido una pena, tío, porque si llega a dar las piedras… Se ha quedado un puto pixel. Cambia totalmente. No te cae totalmente. Estáo close, ha estado close. Sale Nasor, cuidado. Sale Nasor, cuidado. Ay, qué pena. Necesitamos que el Yoya dé un step up, tío. Va muy fuerte. Está muy cerca del segundo ítem, eh. Cuando tenga Witsen… Ahí está, de hecho, ahora. Las fights están siendo… Están close, tío. Nos falta un poquito. Entonces, si el Yoya consigue ser un poco más determinante… Podremos llegar a ganar. Ahí está. Segundo objeto para Velvet. Muy buen smite, eh. Si no llega a ganar ese smite, el Yoya estábamos jodidos. Contra Agones Tecnoquímicos, en verdad, que contra la composición de G2 me molan, eh. Tenacidad y curaciones contra Kennen, cuidado. Y contra Varus. ¿Qué podemos hacer ahora, Sky, no? Pues ahora… Cazadita. Cazadas. A ver, la torreta de Bolden aún la tenemos disponible. Sale… De hecho, ya está el Nasor en partida. Así que esa torreta de Bolden nos va a fastidiar un poco. Va a ser muy difícil tirarla. Cuidado en cazar a Caps en la rotación. Tiene ulti flash. Ha gastado la E. Le vamos a forzar la ulti, ¿no? Le vamos a forzar la ulti, seguramente. Es el Yoya. Le busca uno contra uno. Le pega una barbaridad. Cuidado con la ulti de Caps. ¡Te puedo! ¡El Yoya lo ha matado! Se puede dar la vuelta. El Yoya debería estar muerto. El Yoya debería estar muerto. No, 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 no. Mirwile quiere salvar. Mirwile quiere salvar. Qué bonito. Qué bonito el Yoya. Qué bonito el Yoya. Qué inteligente. Qué inteligente. Qué bonito el Yoya. Qué bonito el Yoya. Cuidado, Jey, que no tiene flash. La gente corre al nombre del Yoya. 4-0 para el capitán, que está dejándose la vida. Caps 0-3 esta partida. Lástima que no hemos podido rascar nada más. Bueno, queremos la torre de bot. Esta es muy importante, porque era muy difícil tirarla, si no. Porque está el Nashor up, nos puede presionar G2, pero como está muerto Caps, podemos presionar esto. Mucho espacio para Mirwile también, que se pueda recuperar un poquito. Y dudo que G2 tire TP abajo. Vamos a ver si gastan un TP para la Boldly. Yo creo que no. No creo que tire el TP para la Boldly. Cuidado que el Yoya no tiene flash. Hay que tener cuidado ahora. Sí. Cuidado que el Yoya no tiene flash. No, no tiran TP. Lo quiere igual Dark Caps. Lo van a regalar, torre por torre. Vale. Torre por torre. Se la va a llevar Mirwin. Buena jugada. Buena jugada, torre por torre. Bueno, es que el partido está igualado, Reven. Mira, Marcado por delante. Es literalmente un empate al minuto 22. Literalmente un empate, señores. Yo os digo una cosa, Reven, tienen triple shutdown. Como G2 cometa un error, nos vamos 3.000 de oro por delante. ¿Qué almas tiene, Senna? Eh… 61. 61. Va, a ver si pilla 80. Sí, falta un ratillo. Falta un ratillo todavía. Vamos, va. 30 segundos. Tenemos a los carries con flash. El Yoya que no ha baqueado, por cierto, después de la kill. Tienen doble Zonya de momento. Tienen a Zonya, en Azir y en Kennen. El Kennen me da mucho miedo. El Kennen da miedo, sí. Pero tenemos el exhaust de Rael, muy importante. Yo creo que 100%. O va a ser para el Diego o para el Kennen. Lo nerfeas un montón al Kennen con el exhaust. Es una barbaridad. Ojo, Mikix, le busca a la cazada, ojo, Mikix, busca a la cazada. Van a por Álvaro, tiene la ulti, hay teleport. Mikix está muerto o no, Mikix se va. Mikix se va, cuidado. Vale, vale, no está tan mal. No está tan mal, eh. ¿Se puede morir? Cuidado con Azir, cuidado con Azir. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo ha matado, lo ha matado! ¡Mikix, por favor, muere! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Aquí el Yoya puede resetear, eh. Puede resetear, puede resetear. ¡Fresco, güey, mátalo! ¡Mátalo! ¡Fresco, güey, mátalo! ¡Vamos, vamos! Vale, cuidado, ¿el Yoya matas? No tiene flash. No, el puto Yike. No tiene flash. ¡El Yoya! ¡El Yoya! ¡Vamos! ¡Ayúdale, ayúdale! No llega, no llega, se va. Hostia, se niego. 4x4. 4x4, tío. 4x4. ¿Dónde se ha ido Fresco, güey? No lo puede matar, ¿no? A ver. No me jodas. ¿Cómo lo ha pillado, tío? Tiene la ulti, aún. Tiene el resete de la ulti. Eso puede ser problemático. Está muerto, está muerto Fresco, güey. Está muerto Fresco, güey, eh. A ver, gana tiempo. Tiene piedras. Fresco, güey, está muerto. Tiene la piña. La pasiva está OP. A ver, la pasiva está OP. Llega la ulti, luz, eh. ¡Dios, no! ¡Qué buena piedra! Pero viene el TP, viene el TP. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Pero es que... Está muerto, está muerto. Es que Nen está muerto. Es que Nen está muerto. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Ha sacado el TP y no tienen flash. Llegamos al Nashor, ¿no? Sí, al Nashor. Llegamos al Nashor, sí, sí. De hecho, Oye, que está reventado. Nos hemos llevado muchos shutdowns de esa pelea, eh. Sí. Nos hemos llevado muchos shutdowns. Puto viego, macho, con los resets. Puto viego, tío. ¡Oh! Pero cabe totalmente la situación si no se iba a un reset, eh. Es que es lo bueno y lo malo de viego. Claro. Joder, y lo peres que ha empezado mal la partida, tío. Sí. Pero ahora tiene 7 kills. No, pero yo ya sigo estando muy fedeado, eh. Cuidado. Estamos pingueando Nashor, eh. Pero no creo. No creo, ¿no? Bueno, pues tal vez sí que creo. Nos ven, eh. Nos han visto. Nos ven, eh. Hay TP de Frescowey. No, mi win le baja mucho la vida. Cuidado aquí. Esto no nos van a ver, ¿no? Nos han visto. Nos tenemos que ir, ¿no? Jaeg no tiene flash, pero esto me parece... A ver, baja muy rápido, eh. ¿Hay TP de Frescowey? ¿Le podemos cancelar a Jaeg que le ha entrado? Hay TP de Frescowey. ¿Está viniendo caps? ¿Qué es esto? Tiene que terminar ya. Jaeg puede entrar. Cuidado. Nos lo vamos a flipear. Lo vamos a flipear. Paramos a Jaeg, ¿eh? Paramos a Jaeg. Lo ha parado. Nashor, lo hacemos. Nos hemos hecho Nashor. Hay que irse. Cuidado. Aquí el Goya revienta, eh, que ha pillado en la pasiva. Ya, pero hay que irse. No, llega la ultiación. Hay que irse, 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 hay que irse. Vale, 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 sí, sí, pero bueno, tenemos Nashor. Vale, está bien. Bueno, ha sido un poco mierda, pero tenemos Nashor. Calma, dos kills. PNG2 a pushar medio. Nos van a sacar cosas ahora. No podíamos salir, tío. No lo sé, tío, no lo sé. Creo que ha sido muy exagerada la zoneada a Jaeg. Jaeg ha habido un momento que no entraba. Ya, 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 no. No entraba, tío. Ya, pero por eso no sé si podríamos correr, pero bueno, vamos a ver. A mí en un momento como que ha sido una locura la zoneada que le hemos pegado a Jaeg. Sí, sí, a ver, de rel no pasa. Ya, 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 es que estaban picuchillos, eh. De rel no pasa. O sea, es... Bueno, señores, sale Supa en cuatro. Sale el Yoya. Mira cómo está la partida. Me cago en la puta esta partida, tío. Oh, estos son detalles ahora mismo. A ver ahora si podemos sacar ventaja con el Nashor, tío. Lo bueno es que Midwin con esa pelea se ha recuperado muchísimo. Con la de antes, tiene incluso shutdown el Rumble, que estaba en una posición muy mala. Y esto ha sido worth it, eh. O sea, pensad que ha sido Nashor por dos kills. Estamos ahora mismo menos 250 de oro. A ver, a ver. Aquí a Supa le están haciendo la vida imposible. A ver, es que es lo que hemos dicho. O sea, Supa tiene que jugar muy atrás. Cuando te expones para el Nashor, ya sabes que de ahí no sales con Senna. Lo peor de todo es que estaba en una muy mala posición el Yoya, porque si no puede pelear eso el Yoya, eh. Pero bueno. Ya. Sí. Vamos. De momento lo he dicho. Nashor, menos 300 de oro, pero ahora tenemos Nashor. De hecho, mira, ahora más 100 de oro. O sea, hay que ver si sacamos algo de ventaja con este Nashor, tiramos alguna torre y ha sido worth it. Nashor y cinco Kevins con Velvet. Lo más importante del Nashor Reven es que no se lo hacen ellos, también te digo. Sí. A la mínima que podamos tocar torres, caen muy rápido, eh. Sí. Cinco Kevins, Velvet. Vamos a ver qué podemos hacer. Estamos jugando en dos líneas. Cuidado con Álvaro aquí. Cuidado con esto. Cuidado con Álvaro. Bueno, pero estamos todos, ¿no? Para cubrirle a Álvaro, ¿no? ¿O qué? Sí. Sí. Rumble, que tiene presión en medio. Sí, doble kill. Queremos jugar para la torreta de tier 2 de bot. Está escondido Kevins en el matorral, eh. Por favor, no nos la comamos. Cuidado con Broken Blade. Está en el arbusto. Ahí está, vale. Lo chequeamos, perfecto. Lo hemos chequeado, perfecto. A ver. Va a tener flash en breve. Sí. Pero Scobie parece que quiere tirar una ultimate, eh. Está posicionado. Sí. Si consigas separar a alguien. Pero lo que quiere Frescobie es que la oleada hité. Cuidado, cuidado, Álvaro. La ulti es buena por parte de Talilla, pero Álvaro está reventado. Álvaro está reventado. Cuidado con la piña, que es buena. Y de hecho, nos queremos ir. Bien, Javier. Buen flash ahora. Viene Midwin. Midwin no estaba. Midwin no estaba. Cuidado, viene Yike. Es que Yike está transformado. No, Zupa no puede jugar la partida. No, Zupa no puede jugar la partida. No, si pillan un reset es una locura, eh. Sí. Y TP a la espalda. Uf. Oh, qué bien Frescobie. Y ahora es el TP de Caps. Vienen con todo. Qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho. Me cago en la puta que me parió. Qué bien lo han hecho. Midwin no tiene flash disponible. Se ha morir también. Hostias. Joder, macho. Están jugando demasiado bien, tío. Están jugando demasiado bien. Hay que tener mucho respeto. Es que hay un reset de Viego, tío. Hay que tener mucho cuidado. Porque con esa teamfight, con otro campeón cualquiera, no te hace nada. Pero es que no te castigan tanto. Es que Viego te viene con rel y con flash. Mira. Esa es. Es que te coge a la puta rel, tío. Mira. De hecho, aquí no está fresco para aportar daño. Es que no es que han cazado. Mira, Mirwin. Es que no está Mirwin. Esa situación nunca la vamos a ganar contra Viego. Nunca. Es un escenario que nunca vas a ganar. Y si no hay equilibrador o piedras de talilla, la vida, tío. Es que mira la tiempo ahí. Es que les das rel. Rel con flash de Viego y resen de Viego. Hostia, tío. Oh. Me cago en la puta, tío. No teníamos flashes para huir. Encima se han llevado el shutdown. Mira, las piedras de fresco, güey. Han sido una locura. Ah, hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que tener en cuenta que una cazada sobre el rail no es una cazada cualquiera. Es una cazada que te puede costar perder la teamfight. Porque es un Viego transformado con un 8-1. Nos están iniciando ellos a nosotros todo el rato. Quizá tenemos que intentar ser nosotros los proactivos. Y pelear. Porque si te fijas, todo el rato es o Azir nos flanquea, o Kennen, o entra Viego, Nautilus. Coño, nosotros también tenemos herramientas, tío. Nos están viendo, gente. En medio. Supa, por favor, cuidado. Cuidado, nos están viendo, chavales. Tiene Caps con la jugada. Caps que ha derrapado. Caps que ha derrapado. Hay que pelear aquí como sea, eh. Hay que pelear aquí como sea. Llega el inclinador. Otra vez Reset. Hace lo que le sale de los cojones. Hace lo que le sale de los cojones. Ahora mismo está haciendo lo que le sale de los goos. O sea, se acaba de equivocar. Caps en la teamfight y aún así le sale bien. Se acaba de equivocar. Caps en la teamfight y aún así lo ganan. Si no ganamos eso, no sé qué vamos a poder ganar. Está la parte. Es verdad que el Zonias ha sido muy bueno, pero si pierdes esto… Encima está el 14 porque no paramos de pelear. No paramos de pelear. Le van a bajar del este, ¿no? Ah, no, se va. Fresco que se va. Pero ya hemos visto, eh. Caps acaba de derrapar y aún así la teamfight le sale bien. Es imparable ahora mismo, Diego. Es que los Reset están haciendo mucho daño. Sí, sí, sí. La partida está jodida ahora mismo. Hemos dado 23 kills ya con la tontería, eh. Hemos dado ya 23 kills con la tontería. Es increíble que Diego haya empezado mal la partida. No ha parado de pillarse Resets. Y la partida se ha complicado. Llegamos al minuto 30. Ina, solo ahora. Pues, Reven, yo estoy contigo. Hay que ir a por Diego a cazarle. Sí. Cualquier teamfight de cualquier posibilidad, vamos a perder. A ver aquí quién faltaba. Parecía que podíamos ganar, tío. Mira, el equilibrador de Milibuena ha sido muy bueno. Nunca vas a ganar si te pillan el Reset-Reel. No hace daño, tío. Está siendo humillante. Tú pígate, ¿quién llega mal? Tira un ulti solo a una persona. Ha sido una cazada, entre comillas, porque tenía Zonias, Caps. Ya, ya. Claro, tenía Zonias. Doble para Zid. Uf, qué difícil se ha puesto esto, señores. Qué difícil se ha puesto esto. Qué bien está jugando G2. Estamos a 4.000 de oro. Vamos a ver si podemos pelear el siguiente Nashor. Minuto 30 y medio de partida. Hansama 6-1. Es que ahora van todos hasta arriba. Es que hemos dado 23 kills, ¿eh? Sí, ahora ya. Ahora ya es… Tienes que intentar cosas así ahora. Bueno, me gusta esta cazada, por intentar lo que no quede. Sí, pero espérate. Por intento lo que no quede, está bien. Ahora te van a encerrar, te vas a meter en un lío, pero por lo menos los hemos dividido. Hay que intentar hacer algo. O sea, desde luego que está bien. Llega el gancho. Otra vez Álvaro en problemas. Llega Broken Blade con la ultimate. Cuidado con esto. El equilibrador a cinco personas, pero es que ahora mismo no tenemos daño. Broken Blade muerto. Esto va a ser GG. Va a ser 2-1 para G2. Ya estamos viendo, si os dais cuenta, desde hace 5 o 6 minutos, desde hace 8, que no hay manera de ganar ninguna teamfight. No, ya. Me ha parecido bien lo que hemos intentado, por cierto, de intentar cazar a Caps. Creo que hay que intentarlo. Ahora tienes que intentar. Pero Caps está jugando, bueno, Caps, mejor dicho, Caps G2, realmente. Caps tampoco creo que haya hecho una partida extraordinaria. No creo que han jugado bien, pero G2 está jugando un nivel brutal. Brutal. Jake, 9-1. ¿Quién le iba a decir 9-1? Y el Varus también, ¿no? Bueno, al final, si me gana el equipo, voy a raja cualquiera. Sí, sí. Y nosotros lo hemos dicho, cuando vayamos perdiendo, vamos a seguir intentándolo, porque es la manera que tenemos de hacer cosas. Ha sido un buen intento, con el TP de Caps, pues que ahora G2 está en modo apisonadora. Llegas arriba, tengo Nautilus preparado, tengo TP de Kennen, hacemos la cobertura, en fin. Aquí no teníamos ulti de supa, ¿verdad? Sí, pero yo creo que en este punto ya perdemos siempre las tints. Sí, ya. O sea, nuestro objetivo es intentar cazar a Zir. Si es un 5-5, hemos perdido siempre. Sí. Nuestro DPS, además, no es... Nuestro DPS es nulo. Sí. Me cago en la puta. ¡Buf! Qué pena da esta partida, tíos, eh. Ya. Ya. Porque... Ha habido un momento de segunda torre de medio. Joder, la Velvet ha empezado con mucha ventaja, hemos estado bastante bien. Ya, qué putada. Qué auténtica putada, la verdad. Qué auténtica putada. Ahora parece una hondería, pero la arma esa ya cuesta. Si ya te costaba matarles, ahora más, eh. Sí, porque... Pero yo os digo una cosa, yo creo que por setup ya hemos perdido, muy probablemente. A parte, hemos cedido 27 kills, que es muchísimo oro en los carries del equipo rival. Pero me ha gustado como hemos planteado la partida. Hemos aprovechado las cazadas sobre Mikix, pero Diego ha sido determinante. Está de acuerdo. Mira que Diego estaba en la mierda. Pero eso res, el logo va a rascar. Nivel 7-8 no había rascado nada, tío. ¡Ah! Venga, va. A ver hasta dónde aguantamos esto. Evidentemente, ya la partida, gente, está muy difícil. Es que ahora ya G2 hace lo que se da. A los cojones, claro. Es que ahora ya Kars, mira, se va a entrar aquí con Faganja Imperial y va a ir a por todo el mundo. Ahora ya es esto. Disfruten y diviértanse. Vamos a por la cuarta, chicos. Va. Vamos a por la cuarta, gente. Está muy difícil. Lo sabemos todos. Todos tenemos ojos. Creo que esta partida había empezado bien, pero Diego después ha ido de la mano. Es la setup en general de G2 que ha funcionado muy bien. No nos ha salido tampoco especialmente bien esa Rumble contra Kennen. Primera torre de Nexo que ha caído. G2 que yo creo que va a cerrar aquí la partida. Por suerte nos vamos a la cuarta y elegimos lado y hay que seguir soñando. Le hemos ganado una. ¿Por qué no soñar con que le vamos a ganar otra? G2 que ahora sí va a poner el final, el punto y final. esta partida ya no tenemos margen de error. Cae el Nexo. A la verdad, aquí una punta y a la vida. Vamos a la cuarta, va. Vamos. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Hay que intentar minimizar también los errores que hemos tenido porque si pensáis, todo está empezado por el shutdown que le ha dado Super en el Carlin superior. Ya. Que no significa tampoco que todo haya empezado por eso. Porque es verdad que Diego tenía una setup en la que si pillaba resets podía ser muy peligroso. Pero hay que intentar minimizar ese tipo de errores. Pero es lo que tiene. O sea, al final nosotros jugamos de una manera muy agresiva. Jugar agresivo es conlleva riesgos. Yo os digo...